y ese perrote mi hija? es de mi hija, hay que hacer los tacos no mija? eh? que te secan, a ver abreme, abreme Monse, ándele, ándele mi hija si hija están, y acá están las otras, calabacitas, más calabacitas que buena chapa, te aventaste no mija? que buena chapa ay cabrón también pesaste, ah cabrón, por qué tanto gato mija? tengo mucho gato, ya queda esta parida, y para que quieres tanto? pues, digo que hay mucho gato, aunque si, pero échalos para afuera no se está tío y no tiene la luz mija? si, yo la tengo a ver prendela ah si bueno, donde vas a poner, mija hay que darle una limpiadita, mira tu instrucción ahorita la dale agua donde ponemos las cosas, aquí? ay, póngale te voy a bañar ahora si? si toma la vaquita, mira que te mandaba ah, si pero para que la pones allá? para que la de fuerte mira te voy a dejar esta ropa aquí mientos si pero te la pones eh, mañana que vayas quiero que la traigas puesta eh? ah si? porque si no les voy a decir que ya no te manden a shhh shhh oíste mija? si bueno mija, pues diles gracias a todos gracias a todos de Cuauhtémoc y Chihuahua de Cuauhtémoc y Chihuahua adiós adiós si ya